Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Nuevamente te saluda la voz del canal de convocatorias en México. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Te traemos excelentes noticias sobre las becas Benito Juárez. Inician operativos de pagos de cinco mil ciento cincuenta pesos. Comienza este operativo de pagos para alumnos del nivel superior. Amigos universitarios, ya inició la dispersión de esta cantidad de cinco mil ciento cincuenta pesotes que estaban a la espera. No se sabía que en qué fecha caería. Sabíamos que era en el mes de febrero. Y vean, de manera imprevista han empezado la dispersión de estos pagos. Amigo universitario, si no te ha llegado tu beneficio todavía, no te preocupes. Lo importante es que esta dispersión ya empezó. Así que ahora también hablaremos sobre lo siguiente. Los cinco mil ciento cincuenta pesotes estados sin elecciones también. ¿Qué pasará con ellos? Así que prestar mucha atención a esta noticia porque es muy importante. Amigos, pues se confirman operativos de pagos para las becas Benito Juárez a los distintos niveles educativos. Hay información confirmada por los mismos beneficiarios en distintas redes sociales mediante capturas de pantalla, mostrando los depósitos realizados. Así que amiga o amigo beneficiario pendiente, es pendiente que estés, estás a punto de recibir tu dinerito. La beca Benito Juárez actualmente es uno de los programas que más impulsa el gobierno de México, cuyo objetivo principal es brindar un apoyo económico a las familias que carecen de recursos económicos. De esta manera apoya estudiantes de distintos niveles educativos, nivel básico que aplica para preescolar, primaria y secundaria, nivel media superior, bachilleratos y preparatorias y el nivel superior, que en esta ocasión estábamos hablando de ustedes, amigos universitarios, a cumplir con un derecho muy importante como lo es la educación. Las becas Benito Juárez está disponibles para todos los beneficiarios que cumplan con los requerimientos que el programa necesita, como pueden ser buen desempeño académico, ser de bajos recursos económicos y residir en zonas marginadas o rurales. Además de que el estudiante debe cumplir con ciertos requisitos una vez pertenezca al programa, tales como asistencias y progreso académico para poder mantener es mantenerse en el programa y hay que resaltar que el monto a recibir por parte de los alumnos beneficiados con el programa de becas Benito Juárez varía, es decir, cada nivel académico recibe distinto monto, los cuales deben ser ocupados con fines a la educación, uniformes, útiles escolares, zapatos u otros gastos relacionados con la educación. Así que ya está cayendo, amigas beneficiarios, amigos beneficiarios de las becas Benito Juárez del nivel superior, si radicas en los estados que no contarán con elecciones como lo es Estado de México y Coahuila, estos estados, me complace decirte que ya están realizando los depósitos a los alumnos afiliados al programa a partir de este primero de febrero que empezaron pues a mencionar algunos estudiantes que ya estaba, les estaba, se les estaba haciendo reflejado la cantidad de su beca, así que si radicas en los estados que no contarán con elecciones que son los 30 a excepto de Estado de México y Coahuila porque estos dos pues si tendrán elecciones, me complace anunciarte que ya están realizando estos depósitos, por aquí tenemos una captura miren, si esta es del 2 de febrero, ya se compartió la noticia exactamente el 2 de febrero porque fue cuando ya empezaron a confirmar un poco más los estudiantes. Para finalizar, sabemos que el programa Becas Benito Juárez es una tremenda ayuda para los alumnos que buscan terminar sus estudios de manera satisfactoria, así que por su atención muchas gracias y alguna duda que tengan déjenme sus comentarios. Adiós.